Bienvenidos a un nuevo recorrido, acá en nuestro ciclo. Esta vez nos vamos hasta Tafi Viejo, a la Galería Fulana, que está gestionada y creada por Pamela González, artista plástica. Pamela es grabadora específicamente, trabaja con la técnica del grabado y no solo ha sido una gran mentora para mí, sino que, bueno, algunas de mis obras también están en su galería. Entonces vamos a conocerla, Pamela, y a su espacio. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Hola, Nadia, buenos días. Aquí, súper buen día, súper feliz. Bueno, por supuesto, agradecerte a vos por la convocatoria, a la gente del ENTE por esta movida que es súper importante ahora como apoyo para los artistas. Así que, bueno, nada, la idea de esto, obviamente, era mostrar un poco y contar un poco sobre el espacio del cual actualmente soy la directora, que es Fulana Galería. Bueno, ya acá caminando un poco por la vereda, porque estamos en Tafi Viejo, para quienes lo saben, y bueno, es un toque súper tranquilo acá, así que puedo estar todavía con el celular en la vereda, digamos. Bueno, paso a cambiar la cámara, así les muestro. Dale, Pamela. Desde donde estoy empezamos como un recorrido, así es el espacio. Miren, estamos acá en el registro civil de Tafi Viejo. Amo a este lugar, es como muy, muy antiguo, de hecho, es mi punto de referencia, ¿viste? El juzgado de paz. Es mi punto de referencia cuando quieren venir a conocer a Fulana. Bueno, acá les paso un poco del vecindario. Esto, esto usualmente así siempre está tranquilo, ¿viste? Antes tenía un espacio en el centro y era la movida siempre fue, que no había dónde estacionar. Bueno, aquí sí hay a dónde estacionar, así que, mirá. Así que se pueden llegar hasta Tafi Viejo, que siempre van a tener dónde estacionar frente a Fulana. Sí, a menos que, por supuesto, tengamos una súper inauguración y no dé abasto la ciudad. ¡Ah, ajá! ¡Qué hermoso! Por supuesto. Acá, estamos hoy en un día, aparte, maravilloso, súper verde. Bueno, y esta es la entrada, la fachada, y esta es Felpa. Ella vive acá en la galería, es parte de nuestro staff. Así que, bueno, va a estar presente, seguro, en el video en varias ocasiones. Esta es nuestra fachada. Ahí empezamos, ahí está Felpa, nos abre la puerta. Buen día, Bebota. Vamos entrando. Contame, contame, mientras vamos entrando, ¿por qué la elección de instalarte con la galería en Tafi Viejo? Fue como varias cosas, digamos, no es que estuvo necesariamente pensado el hecho de venir y ubicar un espacio en Tafi Viejo. Pero, bueno, me pasó algo muy bello, obviamente, pero no por bello menos complicado, que fue el tema de ser mamá. En un punto, estábamos funcionando anteriormente, en San Miguel de Tucumán, con un espacio que fue de borde galería. Este espacio está ubicado, bueno, en el microcentro, funcionó por seis años, y esto viene a ser una suerte de continuidad de lo mismo. Solo que, bueno, ya cambiando, en realidad, de lugar físico, de ciudad, y con el equipo ya desarmado, porque en ese entonces éramos tres personas que manejaban, pues también como que aproveché para hacer un refresh y no continuar con el viejo nombre y seguir con fulana galería, como empezar de cero. Bueno, y otra de las motivaciones que tuve, aparte de que los costos de alquileres, sí son, está ocupado como hablar de dinero también, porque la gente, a ver, todo queda como un halo romántico y nadie habla de lo que cuesta y de lo complejo y de lo que es tener el espacio. Bueno, aparte de que los alquileres fueron súper menos costosos, yo soy tamiseña, entonces ya tenía el DNI acá, me resultó que hago mucho voto acá, bueno, qué sé yo, fue como volver a la ciudad en la que me crié, en la que viví siempre, y encontrarme con una casa que respondía a mis necesidades artísticas, si bien en el principio, cuando me mudé, me quedé así como unos meses medio en shock, de qué hago, cómo continúo y todo, nada, después todo pasa, la tormenta pasa, aquí se levantó alguien, tengo otro integrante, que ya es, aquí estamos con el otro integrante de fulana galeré. Bueno, entonces, después de esos meses, así súper, intelectualmente movilizantes, empecé a ver una ciudad totalmente viva, donde ya venían, qué sé yo, ciertas cosas que por ahí son pequeñas, pero en realidad son grandes cambios, y que no tienen necesariamente que ver con arte, que fue como, por ejemplo, la inauguración, la reapertura de la hostería de Taspiejo, que era un espacio que estaba totalmente abandonado, o por ejemplo, por tirarte un ejemplo, la habilitación de esta planta del CIAP, que es la planta de reciclaje, que es casi único eso, entonces, bueno, movidas de revitalización, digamos, de alguna forma, ¿no? Totalmente, un interés municipal, por realmente darle énfasis a cosas que antes no se le venían dando mucha pelota, para nada, y en eso, por supuesto, el plano artístico, se hicieron movidas muy grandes, muy lindas, por supuesto, bueno, el histórico, este, Festival del Limón, se continuó, pero se habilitó, por ejemplo, el Limón Rojo, cosas como el Diversival, entonces, bueno, haciendo ese diagnóstico, pongámoslo así, de la ciudad, y también enterándome que en esta casa, en la cual habito hoy, había vivido anteriormente también una artista, que fue Ernestina Salazar, y que loco, después me entero, porque yo también soy grabadora, que donde yo actualmente tengo el taller, después hago una mini visita, ella también tenía el suyo, y nada, me quedo ahí como picando, qué mejor que esta casa, que fue de una artista, reconocida por la ciudad, ahora hacer esta continuidad, y que siga fluyendo, esa energía de arte, ¿no? se me pone la piel de gallina, porque realmente esa cosa de rehabitar los lugares, ¿no? y de recuperar los lugares, y más en este caso, de una artista plástica, mujer reconocida, tanto ella como vos, en la escena tucumana, entonces me parece genial, vamos a ver un poquito, ¿te parece? Muy linda, vamos, vamos, vamos a hacer un paseo, lo que se va a ver ahora en el espacio, es este, territorios posibles, ese proyecto, a una, en realidad, tres exposiciones, que son individuales, ¿no? Durante la pandemia, quedamos ahí como, con la agenda súper bloqueada, entonces decidimos, directamente, inaugurar una noche, pero son tres exposiciones individuales, la idea, este, de la curadora, en este caso, a ver, este, es algún plano desde acá, este, fue, y bueno, y nosotros como artistas, la de tener artistas, de Tafí Viejo, inaugurando en Tafí Viejo, que es la primera vez que se hace, ¿no? No hubo antes, aquí en la ciudad, una galería de arte, y menos de artes visuales contemporáneos. Bueno, mirá, la primera parte, es, bueno, que me corresponde a mí, se llama, porque yo ya no soy yo, ni mi cuerpo es ya mi cuerpo. Y en esa, como un pequeño resumen, nada, yo básicamente, lo que me interesa, era trabajar el tema de la maternidad, ¿no? Y de cómo a mí, este, me afecta, o me moviliza, esa situación de maternar. Entonces, en un punto, de decir que, ya no podía trabajar más, porque no me daban los tiempos, no poder abarcarlo todo, directamente, en vez de no hacer las cosas, ahí va mi duende, lo acople, al pequeño, en mi, en mi, en mi producción. Entonces, produzco, con él, y me resultó como muy aliviante, ¿no? De pronto tener que dejar de tener esa ansiedad, de, ay, tengo que hacer, tengo que producir, pero no puedo pasar este tiempo de calidad con este niño. y ahora sí, si puedo todo, y me encantan los resultados, son como matrices, que las hacemos juntos, son como en este caso, la matriz, es un tetrapack, es totalmente trabajable, por un, por una niñe, entonces, sí, 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 lo trabajaba, a ver, ves si se nota ahí, no sé si se va por el vídeo, pero bueno, ves, está ahí, todo eso son intervenciones de él, que se trabaja como una punta seca, y, y nada, obviamente después yo hago como los recortes, o las ubicaciones, la, la parte de, de la, de la impresión gráfica, digamos, ya la realizó esto. Y también esto, ¿no? Todo esto que está pintado, es totalmente sin planificar, este, son cosas que mientras yo hacía un montaje, este, él me acompañaba haciendo, y también hizo su propio montaje acá, hijo, él, él es muy respetuoso, o sea, vivió esto, tiene cuatro años, estos cuatro años estuvo inmerso en esta galería de arte, también lo que yo quiero mostrar es eso, yo y mi contexto, básicamente eso. me encanta. Bueno, mucho hablar de mí, esta instalación es del artista Luis María Lontoya, vamos por acá, y se llama Inmanencia, todo lo que estuvo planteado fue para ser visto de noche, de noche, genial, bueno, miren esto, en este trabajo, el artista, el artista trabaja sobre tela de boal, esto es una delicatessen, tiene un vuelo, es maravilloso, ¿no? y trabaja con, me gusta mucho su experimentación ahí, trabaja con moho de naranja podrida. y el artista este trabaja mucho con esta idea de lo que perdura, la muerte básicamente termina siendo el tema a trabajar por Luis María. Bueno, mientras vamos a ver la tercera parte, aquí esta plantita pobrecita está en recuperación porque no le gustó estar en el lugar que la dejé el otro día. Y bueno, las plantas son así también, ¿no? Súper caprichosas. No, ¿y cómo hacen parte también? A ver, es una casa galería de alguna forma, ¿no? Porque es tu hábitat. Totalmente, claro. Bueno, me olvidé de decirlo quizás al principio, esto es una home gallery, pero a mí me gusta decirlo en Spanish, una casa galería. Acá vivimos Felpa, Timoteo y yo, y nada, y ahora viven, y son artistas también, ¿no? Ahora conviven con ustedes los artistas, me encanta. Sí, amo, amo. Bueno, esta es la tercera y última parte de la exposición que tenemos ahora, es cubo blanco, por así decirlo. Son unas paredes de cuatro metros de largo por cuatro metros de alto, son altísimas, y de blanco, o sea, como corresponde. Mira, esta instalación de Diego, la voy a enchufar, a ver si se ve, pero bueno. Dale. Como te decía, está todo planeado para ser visto de noche. Mira, espera, ¿cómo se puede? Bueno, mira, algo se puede arreglar. Perfecto, se superven. Y es instrucciones de cómo apagar la luz, así se llama la... Instrucciones de cómo apagar la luz, exactamente. Bueno, acá está trabajando con un episcopio, está proyectando esta luz en la pared. En mis palabras, como una especie de pseudoproyector, donde pones cierta cosa acá, ¿ves? Sí. Bueno, así se ve. Acá dentro, lo que está puesto es un reflector, un reflector de los comunes, y lo que estamos viendo acá, es la imagen ampliada de las luces. El viscopio está apagado, lo que está prendido es solamente el reflector. Y esta exposición de Diego, Gelati, también se compone por esta instalación. Es una tela muy grande, está colgada por ménsulas. Ahí se puede ver su parte posterior. Y la pintura es una cosa, mira, son literalmente puntos. Bueno, con el celular no se toma ese color negro profundo de la tela, pero bueno, está la idea. Hola. Exactamente. Bueno, y Diego también tiene todo un trabajo, yo un cuerpo de obra, trabajado en base a esto, que es, ¿qué es lo que vemos cuando apagamos las luces? ¿No? Es muy hermoso el planteo, tiene mucho que ver con la soledad, y nada, me encanta, tiene una pieza de este mismo estilo, que se llama modem, en sentido, y es la tela negra, y los puntitos del modem, y es lo que ves cuando apagas las luces, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos actualmente en la galería, la casa galería, para quienes quieran venir a visitar, luego a ver por acá, sí, un pequeño y cortito, una pequeña y cortita visita, hacia nuestra cocina, comedor, acá, que la trastienda la estamos armando recién, yo no quería estar, no quería recibir obra de artistas, hasta que no tenga bien definido el espacio de trastienda, y bueno, ahora recién lo tengo, que va a ser todo ese, así que, mis compañeres. ¿Cómo ha sido para vos? O sea, porque veo que tenés una exposición montada, en el contexto de esta pandemia, ¿viste? ¿Cómo ha sido para vos, gestionar la galería en estos meses? Claro, te diría, no sé si es así la palabra, pero por otro lado, estoy plenamente, cuidado, estoy súper satisfecha acá, con lo logrado, me parece que, si bien el desafío principal, de esta movida, fue el tema de, y ponerse al día con lo online, y no es un secreto, que no soy ninguna hacker, ni nada por el estilo, y era un tiempo que, bueno, que hay que hacérselo, y que fue como abrir, este, nuevas redes, empezar, bueno, por ahí a darle como mucha pelota, a lo online, ¿no? Viste que hubo una saturación, hermosa saturación, de oferta, de cantidad de cosas infinitas, así que bueno, una competencia, competencia tiene buen sentido, ¿no? Entre lo online, fue así como, nada, adaptarse a eso, que lo puse, te dije en el primer momento, que eso fue, en parte el desafío, pero a la vez, sido lo mejor, que nos podría haber pasado, ¿no? ¿Por qué? El podedor, mira, primero que, yo en todos los años que llevo, estoy como trabajando, en un público tucumano, salvo en las excepciones, que pude ir, físicamente, que fue en el 2018, que hicimos tres ferias, te quedas como acá, no estaba quizás, la gente, o los coleccionistas, las coleccionistas, acostumbradas, acostumbrados, a comprar por internet, cosa que ahora, salvo algunos, que son un poco más, conservadores, en ese sentido, la mayoría, se está animando, a la compra online, incluso, tuvimos venta, gente, y ventas, a nivel internacional, también, porque hay gente, de otros países, que nos escriben, o sea, estamos a la lista, de todo eso. O sea, fulana abierta, para el mundo, para Latinoamérica, pero presentando, artistas, en este caso, tafiseños, tafiseñas, Inés, pero, qué loco, qué loco, esa cosa, ¿no? De que realmente, es como que las fronteras, al margen que el online, por supuesto, tiene su, su costo, ¿no? económico, solamente, sino su, su costo, de que la obra, no es la misma, cuesta en un Instagram, que, que verla en vivo, pero, poder usarlo, y capitalizarlo, para expandir las fronteras, y mostrar arte, tucumano. Totalmente, totalmente, yo cuando hago, por ahí, en mis listas, de difusión, de eventos, de lo que fuere, es como que, si pongo al final, y me aparece, que me encanta, que pongo, desde tafiseños, para el mundo, tucumano, nada, nunca, nunca, desde tafiseños, se sacó, para el mundo, algo que tenga que ver, con arte contemporáneo, visual, y bueno, yo estoy como, súper orgullosa, de que se haya podido, lograr eso, y la idea, es continuar, y seguir, digamos, si tenemos, físicamente, para quienes nos quieran ver, tanto el espacio, de trascienda, como las, las tres exposiciones, pero, online, también estamos, te llevo, al altillo, vamos a, acá, que viva, la espontaneidad, ay, las amo, además, a ver, esto, subió, la felpa, también, vamos, por suerte, todo tiene, súper luz natural, así que bueno, exactamente, niño, bueno, bueno, la idea, en realidad, esto, tienen que tener, el poder de visualizarlo, sin cosas encima, pero, ahí tenemos, dos mesitas de trabajo, una, abajo de cada ventana, este es el espacio, de producción, totalmente, este es mi taller, que ahora, obviamente, está lleno de todo, porque bueno, ya tengo que guardarme el cordero, eso que ven ahí, fantasmagóricamente, es mi prensa, lo que pasa, que con Timoteo, estuvimos haciendo, un mega grabado, gigante, ahí ves, es un mega grabado, wow, y me encanta en este, porque tiene acá, estamos, con sus mamás, que querés decir algo, bueno, y así trabajamos, esto que ves ahí, en el piso tirado, que parece basura, son nuestras matrices, así trabajamos, acá con Timoteo, en nuestro propio quilombo, nos entendemos, nos amamos así, bueno, ahora sí, ahí está mi prensita, hermosa, mi material de trabajo, súper feliz, me acuerdo, que en el momento ese, que la compré, vendí un piano, que tenía, para poder comprarla, y me partió el corazón, pero la verdad, que fue una buena decisión, porque un piano, por ahí un hobby, y la prensa, sabía que iba a ser, que me iba a dar, otras satisfacciones, tipo laboral, acá por supuesto, con un afiche, de un artista, que admiro mucho, que es Juan Carlos Romero, dice, el arte, es una respuesta, a la vida, ser artista, es emprender, una manera riesgosa, de vivir, es adoptar, una de las mayores, formas de libertad, es no hacer, concesiones, Antonio Berni, Juan Carlos Romero, un afiche, que lo hizo, para cuando vino, al simposio, de arte, impreso, y acá tengo, otra, necesitas más, también por otro lado, está buenísimo, ver un espacio, que, está vivo, o sea, a ver, el trabajo tuyo, está vivo, arriba, estás en, en haceres, digamos, no es que, no es que está desordenado, por, por dejaré, sino al revés, por demás, por hacer, justamente, así que, me parece hermoso, tal cual, tal cual, no hemos parado, nunca, y de hecho, hemos estado, más movilizados, que quizás, en otras épocas, de no pandemia, ¿no? Has participado, con la galería, en ferias internacionales, por lo que tengo entendido, estuvimos participando, en la, plataforma, de otra feria, ahora nos quedan dos, con el de noviembre, y el diciembre, y no sé, que nos traerá, que nos deparará, el 2021, pero ha sido una experiencia, fabulosa, por estar en contacto, con otras galerías, con un montón de gente, interesada, con coleccionistas, este, que de otra manera, no vienen, hacia tu, cuando no te conoces, esta historia, de generar vínculos, con otra gente, de otros lugares, que están, la pandemia, no, no, no nos hizo daño, nos hizo bien, digamos, obviamente, entiendo que son complejos, un montón de cosas, son precarizadas, por ejemplo, esta inauguración, que la hicimos, estuvimos cuatro personas, tres artistas, y la curadora, pero bueno, adaptarse, la vida continúa, y están, a través del mail, de la galería, o por la página, de Instagram, pueden solicitar, un turno, para ir a ver, físicamente la exposición, y me imagino, que algo de la trastienda, también, de estos propios artistas, que tienen, que están exponiendo ahora, y por último, ya, como para ir cerrando, y, y preguntarte, si es que viste, algún cambio, en el barrio, en, digamos, en tu circun, digamos, tu circunferencia, digamos, desde la casa, galería, algo que se haya movilizado, a través de esta tranquilidad, que vos buscas, pero, de que haya una galería de arte, en, en donde estás vos. Mirá, yo creo que todavía, no se vio nada, y todavía nadie sabe, que existimos, entre mis seguidores, hay, la gente, también que me sigue, gente que me conoce, este, nada más, incluso, yo estoy acá, en Taciviejo, activa también, desde otros lugares, yo creo que se va a ir generando, esa movida, con el tiempo, ¿no? También, por ejemplo, activando, con esta propuesta, que viene desde la semana, de las artes, quizás estar un poquito, a la calle, este, vamos a ver, igual, obviamente, también tener en cuenta, no es lo mismo, tener una vereda, en el microcentro, de San Miguel de Tucumán, que, en, la Sarmiento, primera cuadra, de San Piviejo, ¿por qué no podés contar, en dos palabritas, de lo pensado, y qué podemos esperar, para la semana, de las artes? Grupo de artistas, que entramos en esta, en las exposiciones, que soy yo, Luis María, Diego Melati, un poco, y resumido, de alguna manera, llevar hacia la calle, resumen, de lo que hay adentro, plasmado, ahí afuera. ¿Cómo ves a fulana, de acá, cinco años? No nos vayamos muy lejos, porque, en este mundo, 2020, todo puede pasar. Internacionalizada, por supuesto, listo, lo dije. ¡Qué genial! Bueno, esperemos que, que realmente, esta misión que tenés, de, 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 de mostrar, primero, al arte, tucumano, artistas, de, artistas emergentes, artistas consagrados, varias técnicas, todo, que ver con, obviamente, con el arte contemporáneo, acá en la provincia, y que realmente, el arte contemporáneo, tucumano, te acompaña, hacia esa internacionalidad, al margen, para que, eh, nos conozcan, desde afuera, pero a ver, si a ver, los tucumanos, cuando seamos internacionales, valoremos, el, el arte que tenemos acá. bueno. Eso es algo, lo que yo sí creo, ¿no? Que no, no, obviamente, si muchos artistas, tienen el ojo, como puesto en Buenos Aires, pero nada, desde acá, y de nuestro lugar, si podemos ir generando, también, cosas súper copadas, nada. Eso va a gustar. La idea, justamente, es visibilizar espacios, como este, y los voy a dejar, a Timoteo, y su mamá, Pamela, a que se vayan tranquilos, a disfrutar de su día. Les agradezco, muchísimo, a ambos, el tiempo. ¡Timoteo! 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 Ahí estamos. Bueno, bueno, gracias, un beso, un beso. ¡Timoteo!